ningún ex duele para siempre pero te entiendo y quiero que sepas algo no estás exagerando eso tenlo claro por más que te digan ay ya te tiras al drama ay supera lo hay muchas flores en el jardín no te enfoques en un solo árbol no te enfoques en una sola flor pero si yo quiero esa flor ese es el problema tal vez hay muchísimos árboles hay muchísimas flores un jardín inmenso sí pero es que yo quería esa flor por más podrida que esté es la que yo quería es la que se fue es la que duele es la que sientes que te arrancaron y que su tallo estaba clavado en tu corazón y que cuando se va se lleva una parte de tu alma así que a la próxima vez que alguien se le ocurra decirte no estés exagerando ni siquiera gastes tu saliva son personas que no son empáticas personas que no han entregado que no han arriesgados y que no saben lo que es perder las rupturas son dolorosas porque por lo regular hay una persona que no quiere que se termine es muy rara la ocasión cuando una pareja no se entiende y dice oye yo creo que mejor es amigos tal vez más adelante podamos ver qué pasa pero por lo regular una ruptura duele y duele mucho porque tú querías porque te emocionaste porque porque creíste que esa era la persona porque creías que ahí era pero siempre no la buena noticia es que ningún ex duele para siempre y vas a volver a estar bien cuando no lo sé nadie es adivino para poder saber lo único que sí te puedo garantizar y asegurar es que vas a salir de ahí porque yo ya estuve donde tú estás y yo ya sentí eso que tú sentiste o estás sintiendo ningún ex duele para siempre que te emocionaste y no 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 no